Que gusto compartir una vez más el noticiero fin de semana para que estén al día de los sucesos que ocurren en el transcurso de la semana. Y comenzamos con una noticia que inquietó la región debido al fallecimiento de un joven de tan solo 18 años, reconocido como Iván Darío Mesa Paez. Todo indica que fue a causa de inmersión en las aguas del río Ariari. Cuerpo de Socorro y Autoridades de Granada, Fuente de Oro y Puerto Lleras desplegaron operativos de búsqueda en aguas del río Ariari cuando se reportó la desaparición de Iván Darío Mesa Paez, de 18 años, quien se encontraba disfrutando de un baño en el sector de Los Maracos. Luego de varias horas, el cuerpo del joven fue rescatado a unos 500 metros de donde se produjo su desaparición. El deceso de Mesa se provocó por inmersión. Se recomienda tener las precauciones a la hora de visitar los afluentes, más cuando se avecina la temporada de verano. La Policía Nacional de Granada Meta incorporó a 30 jóvenes de la región para que hicieran parte de sus filas y prestan su servicio militar, donde serán tres meses de capacitación inicial y después a labores nacionales. Los jóvenes decidirán si quieren ser parte de la Policía Nacional de Colombia. 30 jóvenes de la región del Ariari fueron incorporados a la Policía Nacional para cumplir su servicio militar. Estos muchachos, además de formarse ni prestar el servicio, tendrán la oportunidad de continuar en la institución. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Incorporación, ha venido adelantando un proceso de selección de personal para definir su situación militar durante tres meses. El día de hoy vamos a ejecutar el traslado de 30 jóvenes de aquí de la zona del Alto y Bajo Ariari. Estos jóvenes van a ingresar a la Escuela de Formación Eduardo Cuevas García. Tendrán un proceso de formación y capacitación durante tres meses inicialmente, donde recibirán todo lo pertinente a doctrina policial, conocimientos policiales, derecho de policía, servicio a la comunidad, entre otras capacitaciones que son acordes para su servicio militar. La Dirección de Incorporación a estos jóvenes les ha brindado un proceso de acompañamiento generándoles, facilitándoles más bien el proceso de incorporación al momento de desplazarnos a cada uno de los municipios donde ellos residen, para evitar gastos innecesarios. Estos jóvenes, después de sus tres meses de formación, van a ser destinados a laborar a nivel nacional en seguridad de instalaciones. Los jóvenes bachilleres van a prestar un tiempo de 12 meses, los no bachilleres 18 meses. Para estos últimos jóvenes que no han terminado su formación académica, van a tener el espacio y la oportunidad y el apoyo de la Policía Nacional para continuar en su proceso de formación académica. ¿Cuál es el fin o cuál es el futuro de estos jóvenes que les espera? Que vean la Policía Nacional como una opción, un proyecto de vida a futuro. Estos jóvenes van a recibir un 30% de descuento en su matrícula cuando desean ingresar como profesionales de policía, ya sea para el curso de patrullero u oficial. Nosotros vamos a estar en constantes convocatorias. Ya después del 15 del presente mes se abrirá una nueva convocatoria para incorporar jóvenes en el mes de febrero. Entonces, la Policía Nacional y la Dirección de Incorporación a través de la Regional 7 de Incorporación estará atento para aquellas solicitudes que tenga la comunidad frente a los procesos de incorporación a la Policía Nacional. ¿Qué requisitos o qué condiciones deben tener los jóvenes para poder ingresar? Bueno, de acuerdo a la Ley 1861 del 3 de agosto del presente año, se reestructuró el servicio militar. Lo fundamental, pues, de acuerdo a su, ya si es bachiller, debe presentar documentos de identidad tanto del joven aspirante como de sus padres. Adicional, el registro civil de nacimiento del aspirante y el acta y diploma para el bachiller. Y para el que no es bachiller, el certificado del último grado cursado y unas fotografías que ya después se les indicará. Son de fácil acceso. Repito, nosotros vamos a permitir que los jóvenes tengan un mayor acceso a la Policía Nacional desplazándonos a los lugares o ciudades donde se encuentren para adelantar el proceso. Aquí Granada siempre es el centro de acopio donde ejecutamos los exámenes a la cantidad de jóvenes que inician su proceso de incorporación. Por su parte, los familiares de estos jóvenes acompañaron hasta el abordaje del vehículo que los llevará a la escuela en la capital del Meta. Sentimientos de nostalgia y alegría, esperando un buen futuro para sus seres queridos. Me siento muy contenta porque aquí en la Policía Nacional o en el Ejército de Colombia forman gente buena, gente sana, valores y principios. Entonces nos sentimos orgullosos de ser mi nieto, de que él vaya a prestar allí su servicio a la policía. Siempre los principios y valores que se le han enseñado desde la casa, honradez, honestidad y hacer las cosas bien para que le vaya muy bien. Un hecho lamentable tiene conmovido a los familiares del señor José Neri Rojas Ávila, un comerciante de la región, debido a su fallecimiento por motivo de una caída donde se golpeó la cabeza. Estuvo internado en el Hospital de Bogotá, pero se complicó el procedimiento. Familiares, amigos y la Organización de Agentes en Uso de Buen Retiro de la Policía Nacional en Granada lamentaron el deceso del señor José Neri Rojas Ávila, quien sirvió durante varios años en la Policía Nacional. En la actualidad, Rojas se dedicaba a labores comerciales y agrícolas. Fue un destacado miembro del Partido Conservador en esta ciudad. Su muerte se produjo a consecuencia de una caída donde se golpeó la cabeza. Duró varios días internos en el Hospital de Granada, siendo trasladado a Bogotá, pero lamentablemente su situación médica se complicó. En la ciudad de Villavicencio se llevó a cabo el diplomado en Periodismo y Gestión Pública desarrollado por la Escuela Superior de Administración Pública, donde asistieron a cerca de 40 personas buscando un periodismo estratégico. Cerca de 40 periodistas del Departamento del Meta participan en el Diplomado sobre Periodismo y Gestión Pública. Los comunicadores reciben tutorías de expertos. Esta es una iniciativa de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP en la ciudad de Villavicencio, que busca fortalecer las herramientas para la competencia profesional de los trabajadores de los medios. La importancia de este diplomado que hoy estamos haciendo me parece que es bastante alta. Nos permite como refrescar muchos conocimientos. También hemos encontrado procesos de motivación para ejercer nuestra profesión de una mejor manera, de llevar también la información de una manera oportuna, veraz. También hemos encontrado diferentes módulos donde nos recomiendan consultar mejor la información, donde podemos encontrar mejores fuentes. En fin, creo que es un ejercicio muy importante que estamos haciendo con la SAP, gracias a ellos que nos han invitado a realizar este diplomado que fortalece todos los conocimientos que estamos adquiriendo y que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida profesional. Este diplomado que estamos realizando a través de la SAP nos ha permitido reflexionar sobre nuestro quehacer diario, sobre nuestra gestión, sobre nuestro trabajo y la capacidad que tenemos nosotros de entender el papel y la responsabilidad que asumimos como comunicadores para orientar la opinión pública, para construir opinión y para poder también ser partícipes de las soluciones a las demandas y los problemas que tiene nuestra región. ¿Cómo podemos aportar desde los medios de comunicación con sentido de responsabilidad, de compromiso y veracidad? Bueno, realmente el módulo que me compite en este diplomado de gestión pública para los periodistas básicamente tiene que ver con el tema humano. Es un enfoque totalmente diferente de la comunicación y no está orientado básicamente al periodismo, sino a la gestión periodística de una manera estratégica. Partimos de temas como la inteligencia humana, la inteligencia comunicacional y el rol estratégico por el periodista en el desarrollo de la religión. Creo que es un aporte bastante importante, ya que los periodistas vivimos de alguna forma de las ofiencias y no es lo importante. En este mundo tuvimos la oportunidad de trabajar la importancia de lo importante, así sea redundante, y tener algo de planeación, control y ejecución en la realización de nuestra gestión periodística. Realmente son bastante activos y yo creo que estos escenarios contribuyen a que mejore su desempeño en la gestión y de alguna forma podemos llevar desde aquí algunas inquietudes que se plantean en lo que es el desarrollo de la actividad periodística en las regiones, teniendo en cuenta que de alguna forma las instituciones del Estado manejan un tema de vocería, que se escena el ejercicio de la profesión para los periodistas que quieren recurrir a sus fuentes regionales y fuentes que tienen limitaciones para dar declaraciones a los medios de comunicación. Se reunieron empresarios del sector turístico e interesados con este medio, buscando estrategias que beneficien y fortalezcan el turismo, aprovechando lo bello de nuestra región. Veamos el informe. Empresarios del sector turístico, cultores, artistas y medios de comunicación se reúnen con el propósito de diseñar estrategias para fortalecer esta industria y con ello incentivar el crecimiento comercial, en especial el aprovechamiento de las potencialidades que posee el municipio y la región. Dentro de las estrategias está la realización de una travesía cultural y mitológica para el 11 de noviembre. La Revolución nace con la idea de que tenemos varios operadores turísticos y empresarios del sector de hoteles y el tema de turismo basándonos en que no podemos nosotros esperar a que solamente durante dos o tres días del año o tres épocas en el año tengamos afluencia de turismo en la región, especialmente en Granada. Pienso que nosotros tenemos que tratar de innovar en el tema y como tal lo que estamos pretendiendo es que se realizan actividades durante diferentes épocas del año tendientes a que llegue turismo, a que la gente de Bogotá y a Vicencio que no tienen nada que hacer los fines de semana pues nosotros aquí les vendemos unos espacios de esparcimiento sanos, culturales donde nosotros podamos tener acá operación turística durante todo el transcurso del año y no solamente en el festival de la cosecha, en el festival de verano que son las épocas donde pronto tenemos más afluencia y estar más alto en cuanto a ocupación hotelera y pues la industria hotelera como tal no solamente se mueve por el sector de los hoteles el sector turismo lo que hace es mover ese transporte, los restaurantes, los comercios en general se mueven entonces eso es lo que nosotros estamos pretendiendo que la economía se le inyecte un alivio económico en dinamizar la economía durante diferentes épocas del año El dirigente gremial y empresario expresa que esta iniciativa nace de una serie de reuniones y lluvias de ideas buscando consolidar a Granada como destino turístico Esto nace de una lluvia de ideas que se hace y pues como tal aparece la travesía cultural mitos y leyendas Rivariari que la idea la vamos a realizar si yo lo permite el 11 de noviembre de este año aprovechando la coyuntura del Festival Internacional de Europa en San Martín donde lo que vamos a tratar es de que las personas que están en San Martín disfrutando del festival y no tienen de pronto actividades alternas pues nosotros aquí en el Ariari en Granada les vamos a brindar la oportunidad de que vengan y conozcan lo que es la magia del río Ariari la travesía y como tal vamos a aprovechar algo cultural como es los mitos y leyendas Esta estrategia tiene como elemento diferenciador la vinculación de artistas y cultores de la música llanera entre quienes se destacan Andrea Cáceres, Ovidio Rivera y Camilo Naranjo siendo parte integral de todo este proceso Bueno, pues vamos a promocionar un gran evento donde hicieron partícipe de esta realización de la travesía cultural mitos y leyendas Rivariari muy positivo por la vinculación y ante todo tener en cuenta lo cultural que es lo importante, que no se pierda nuestras raíces, nuestra idiosincrasia y de esa manera promover lo hermoso y lo turístico de nuestro municipio pues nosotros nos vamos a vincular un grupo de folcloristas, cantadores y grupo base y bailadores como tal de este evento de cierta manera apoyando y aportando nuestro conocimiento y nuestra música con el evento cordial invitación a todos los colombianos para que este próximo 11 de noviembre el destino sea Granada Meta para que vengan y disfruten de nuestras aguas, nuestro río Ariari en su majestuosidad y rodeado de cultura, leyenda, mitos del conocimiento de nuestro llano, inmenso llano Esta travesía nace de la necesidad de generar actividades turísticas recreativas para promover comercialmente nuestro municipio para que haya un poco más de motivación a todos los visitantes que vamos a tener en estas fechas vacacionales ¿Qué vamos a encontrar? La travesía normal que hacemos la mayoría de los granadinos es tirarnos el neumático por el río y en el trayecto que vamos a hacer desde el cable hasta Puerto Calda vamos a encontrar estaciones donde vamos a poner gente jóvenes que van a hablar de nuestros mitos y de leyenda los más representativos vamos a tener un sketch de actividades donde vamos a hablar prácticamente de las historias que más nos movieron cuando éramos niños que todos nos contaban que nos generaban un poco de temor y que se fueron perdiendo un poco en el transcurso de los años y eso es lo que queremos rescatar nuevamente aquí ahora La senadora Nora Tovar y el representante Fernando Sierra presidieron el evento Foros por Colombia el cual fue liderado por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez donde se mostraron los precandidatos a la presidencia de Colombia discutiendo el desarrollo del país Nuestro periodista Alexander Castaño nos ampliará la noticia Una manifestación de metencia se acompañó al jefe natural del Centro Democrático expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en Villavicencio quien lideró el foro sobre propiedad de tierras y desarrollo agropecuario evento al cual asistieron como panelistas cinco precandidatos presidenciales Foros por Colombia una organización que busca generar sinergias y sobre todo construir colectivos en la búsqueda de diagnósticos y estrategias hacia el desarrollo del país El evento fue presidido por la senadora Nora Tobar y el representante Fernando Sierra Asimismo se destacó la participación de los precandidatos a la Cámara de Representantes por el META diputados, concejales y líderes de los diversos municipios El CN no encontró ninguna prueba contra Oscar Iván Zuluaga ¿Qué dice el Centro Democrático? Lo que hemos dicho yo se lo decía a unos compañeros suyos esta mañana aquí en Villavicencio dos temas primero nos alegra inmensamente cualquier buena noticia sobre el doctor Oscar Iván Zuluaga una segunda respuesta el buen juicio patriótico y de inteligencia del doctor Oscar Iván Zuluaga será el que defina el derrotero político ¿Le gustaría tener un estado a la de precandidatos? Doctor, el balance de esta reunión aquí en Villavicencio Tenemos cinco precandidatos excelentes honorables cuando a mí me preguntan y la lucha contra la corrupción en un país asfixiado por la corrupción propuestas hay muchas nuestra mejor propuesta son estos cinco candidatos por una hoja de vida impecable una gran determinación de derrotar la corrupción de introducir austeridad en el estado al mismo tiempo de rebajar los impuestos yo veo la economía en el meta como en todo el país paralizada acabamos de tener un informe del DANE donde vuelve a crecer el desempleo en Colombia y está nuevamente creciendo la pobreza y la miseria absoluta derrote la corrupción baje gaste público baje impuestos de estabilidad aquí se crearon todos esos hoteles para el turismo en los gobiernos que yo presidí porque además de darles el estímulo tributario se les dio estabilidad si usted baja impuestos da estabilidad alivia a la clase media que está hoy asfixiada por el predial simultáneamente puede subir los salarios porque aquí están mal todos el estado quebrado la empresa privada asfixiada una vida de ser castrochavismo no es necesariamente expropiándola es asfixiándola mal los trabajadores que han perdido capacidad adquisitiva estos candidatos tienen una visión clara para resolver los problemas del país nosotros necesitamos resolver el problema del estado la empresa privada los sectores pobres por la vía democrática lo de Venezuela ha demostrado ser un fracaso a mí me llamaba un me llamaba un cafetero de Manizales ayer y me decía yo tengo dos hectáreas de café pero con esto que anuncian de legalizar el narcotráfico me dijo el que prefería matar esos alcoholitos de café con glifosato y sembrar coca por favor para donde vamos queridos amigos o el gobierno esta semana nosotros logramos que aplazaran porque lo terminan aprobando con mermelada una conciliación que prohíbe en Colombia el paramilitarismo hombre, ¿acaso ha estado permitido? entonces si van a reiterar la prohibición de grupos criminales prohíbanlos a todos y le pregunté a una persona razonable de la Unión Nacional ¿y por qué solo el paramilitarismo? prohíban también reiteren la prohibición de la guerrilla de las bandas criminales etcétera y no, es que hay un acuerdo con la FARC entonces aquí no prevalece la razón ni el Estado de Derecho sino los acuerdos con la FARC y miren esto queridos llaneros que me duele tanto ayer un organismo internacional bien serio decía que ya el Frente Oriental tiene 1.100 nuevos criminales y comenzamos con nuestra sección de deportes iniciamos con el torneo Copa Ariari de baloncesto donde participan diferentes grupos de la región del Meta siendo motivo de unión John Ramírez, organizador de la Copa nos informará del evento Se viene realizando el torneo Copa Ariari en los diferentes municipios de la región entre los que se encuentran Vista Hermosa, Cubarral, Acacias, San Martín y Granada entre otros siendo un éxito total la realización de este campeonato ya que ha unido en buena amistad a todos los habitantes del Ariari nosotros somos un grupo de deportistas que queremos impulsar este deporte por todos los municipios del Ariari ya tuvimos nuestra primera versión el año pasado donde los campeones fueron en masculino Cubarral y en femenino también tuvimos a Cubarral este año hemos tenido la asistencia de varios de los mismos municipios que estuvieron el año pasado y en este momento estamos jugando la cuarta fecha femenina como la pueden ver al fondo está participando Granada B contra el municipio de Vista Hermosa lo que buscamos es que este deporte se difunda en cada uno de los municipios y podamos llevar a nuestros jóvenes a ocupar su tiempo libre en este momento tenemos cinco delegaciones de femenino tenemos dos de Granada una de San Martín una de Cubarral y una de se me delvió en este momento la quinta tenemos cinco femeninos y tenemos seis masculinos pues a pesar de todos hemos encontrado poco apoyo las delegaciones la mayoría son del bolsillo propio ellos vienen a participar en el torneo pagan su inscripción y con esta misma armamos la premiación del torneo el organizador hace énfasis en la unión de los deportistas y la expectativa que ha creado dicho torneo entre los habitantes de los municipios participantes esta es una categoría abierta y por eso reúne jugadores que han competido a nivel departamental y otros han llevado los colores del departamento a nivel nacional recordamos también que este torneo están participando equipos masculinos de los municipios anunciados es una bonita oportunidad para integrarnos todos los deportistas de los municipios del Ariari venimos jugando ya hace más o menos ocho años hemos realizado varios torneos pero pues siempre con las ganas de participar hacemos las salidas con nuestros propios recursos económicos no tenemos mucho apoyo desafortunadamente pero ahí vamos siempre con las ganas de participar y estarnos integrándonos deportivamente con todo el departamento la ciclista en BMX Mariana Pajón y los grandes deportistas de Colombia no dejan de ser noticia mostrando su exitosa carrera competirá en los juegos bolivarianos que se realizarán en Santa Marta veamos los grandes logros que han tenido estos deportistas Mariana Pajón competirá en los juegos bolivarianos en BMX y ciclismo de pista a realizarse en Santa Marta este evento bolivariano se desarrollará del 11 al 24 de noviembre del presente año 46 disciplinas harán parte de los 18 juegos bolivarianos el abanderado por Colombia será el boxeador Júbergen Martínez Ana Cristina Zanabria se coronó campeón en la vuelta a Colombia de ciclismo femenino los premios de montaña los ganó Lilibet Chacón las metas de volante y puntos las ganó Diana Peñuela Fernando Gaviria cerró el año con cuatro victorias en el Tour de Guanshi obteniendo el título de campeón por puntos de la última competencia de los Tours Mundiales el equipo Lanús de Argentina brilló en la Copa de Libertadores de América con un marcador de 4 a 2 frente al River Play ahora competirá con un gremio equipo de Porto Alegre Brasil Lanús equipo argentino hace historia al igual que 11 caldas en la Copa Libertadores de América venciendo al encopetado y laureado River Play en un contundente marcador 4 por 2 después de ir en desventaja 2 a 0 ahora enfrentará a un difícil gremio de Porto Alegre Brasil quien cayó en su patio 0-1 frente a Barcelona del Ecuador pero en el global alcanzó para el 3 a 1 dándole así paso a la final del certamen el primer partido de la final el de ida será el 21 de noviembre del presente año el segundo partido el de vuelta será el 28 del mismo mes así ese día se conocerá el campeón del 2017 se llevó a cabo el campeonato Copa Corraleja donde salió victorioso el equipo de los Pepes nuestro compañero Francisco Alves ampliará lo ocurrido en el desarrollo del partido desde la Corraleja estamos hoy cuando ha finalizado los torneos que se realiza aquí precisamente en este año en este semestre entonces ya con los campeones definidos pero hoy vamos a entrevistar a Fabián Fabián Vázquez el hombre que fue el artífice del campeón de la Copa Corralejas la copa más importante de los torneos que se juega en la Corraleja él pues salud indiscutiblemente y felicitaciones de parte de Oro Oro Televisión pues felicitando al equipo por un buen partido que hicimos venimos nos hemos preparado todo el camino para para llegar a esta estancia y gracias a Dios se nos dio la oportunidad de hacer el gol y ahorita pues vamos a celebrar con el equipo de haber ganado este triunfo y esperamos más éxitos en adelante ¿cuántos torneos han conquistado ustedes en la Corraleja Fabián? hasta ahorita es el primero que conquistamos ya después de de tres torneos que hemos participado este es el primero que ganamos ya hemos avanzado y ya hemos encaminado al equipo ya hemos subido el hemos correspondido a buenos equipos que están llegando y esperamos más más adelante bueno Fabián felicitaciones de parte de Oro o Televisión bueno muchas gracias a ustedes acción el pasado 27 y 28 de octubre se realizó la expo creatividad 2017 en el colegio Camilo Torres en compañía de varias instituciones de la región donde expusieron manualidades tecnología alimentos animales fue un evento grato para la comunidad granadina el colegio Camilo Torres y su sede de Granada Meta realizaron la expo creatividad 2017 en la que participaron diferentes instituciones como lo son la Holanda el María Auxiliadora el Centro Educativo Luis López de Mesa y la General Santander los cuales tuvieron la oportunidad de mostrar sus proyectos a puertas abiertas para que los ciudadanos granadinos conocieran del trabajo científico que se adelanta en las aulas y que se materializaron en esta jornada destacándose artesanías alimentos animales tecnología música y mucho más tuvimos la idea de crear una sala de belleza en la cual nosotras mismas vamos a crear nuestros productos naturales entonces acá nosotros creamos unos splash unos tratamientos para el cabello unos esmaltes labiales pestañinas sombras y todo esto lo hicimos a base de productos naturales esto lo hacemos con el fin de minimizar el impacto de los químicos en los productos que pues diariamente las mujeres nos aplicamos todos estos productos nosotros mismos los hacemos acá nuestro salón se llama sala de belleza las cinco estaciones los estudiantes plasmaron en cada una de sus proyectos la imaginación la creatividad y la paciencia dejando ver lo mejor de sus instituciones el uso del material reciclable fue primordial para la creación de sus productos dejando ver lo bello del Ariari este proyecto está hecho a base del arte esboce creado por Margarita Escoce ella nos plantea un arte hecho a medida de estiércol con botellas lo que hacemos nosotras es a partir de eso crear garzas que nos den a conocer el llano y el arte que también se puede hacer a base de eso no solamente de arte de reciclado o ambiental también se puede hacer a base del estiércol estamos tenemos también jarrones que están hechos alusivos al llano lo pintamos al llano y pues este es el proyecto de nosotros llamado Cucatire la institución educativa Camilo Torres mostró sus proyectos de tecnología en donde los estudiantes a través de las técnicas desarrollaron la exposición con sus inventos vemos aquí es un sistema de seguridad una alarma que lo que hace básicamente es cuando las personas salen de viaje y que dejan las puertas cerradas obviamente pero no tienen la seguridad de que un ladrón no vaya a entrar entonces lo que hace esto es que cuando la puerta se abre digamos que el ladrón entre cuando se abre los dos sensores se van a separar entonces cuando los dos sensores se separan va a emitir una alarma la alarma no se nota no se oye porque suena muy duro y pues es malo para la audición pero entonces él va a mandar una información también a la LSD en este caso la tenemos allá que quiere decir y va a decir que digamos la puerta de la sala se abrió o sea que es esta y si también quiere lo podemos colocar para que le llegue al celular para que desde donde esté pueda saber en qué parte de la casa se abrió la expo creatividad contó con la participación de los niños donde manifestaron sus inventos predominando las manualidades mi nombre es Charita Tatiana Rubio Henao buenos días mi nombre es Alomero Sánchez hoy estamos en el Camilo Torres somos de la institución educativa Antonio Ricaute y les vamos a mostrar qué hay en la feria Camilista este año el tema de la institución fue lámparas lámparas con botellas con cucharas con cosas reciclables con cosas reciclables los invitamos a ver estas cosas tan bonitas se han presentado quejas por el mal uso de las basuras en la carrera 13 con 15 en el semáforo ya que sacan la basura en horas que no pasa el camión recolector provocando mal olor y que los animales la rieguen Jair Sepúlveda guarda ambiental hace un llamado a la comunidad citando el código de policía una polémica se suscitó entre un funcionario de la administración pública de Granada y un comerciante por la disposición de bolsa de basura en un separador para el servidor este comportamiento es sancionable por el código de policía por otro lado el comerciante solicita definir horarios adecuados del vehículo recolector pues en la noche los animales riegan los residuos y en la mañana el camión pasa muy temprano dificultando la recogida de los desechos la observación es que yo me rijo al nuevo código de policía en la cual dice que no se debe sacar la basura en horarios no establecidos y en sitios que no son de la residencia de uno o del establecimiento de uno en este caso pues estas basuras yo las expulco saco facturas saco recibos en los cuales las basuras no deben de estar acá para mantener la ciudad limpia y mantener nuestro pueblo cada día mejor bueno ahí hagamos entonces la invitación a toda la ciudadanía para que de una u otra manera yo le hago la invitación a todos los comerciales a los comerciantes del centro y más que todo a los de la 13 la basura el carro recolector pasa lunes miércoles y sábado en los cuales por la carrera 13 pasa entre 10 y 11 de la mañana me la sacan en horarios puede ser a las 9 de la mañana que ya él está terminando lo que es la carrera 13 lo que es la parte de las calles el carro el carro recolector empieza desde la calle octava hasta la 25 acá por la calle 15 está pasando por ahí tipo entre 6 y 7 yo yo los autorizo y les digo que la pueden sacar el domingo en la noche el martes en la noche o el viernes en la noche muy bien tenemos también por aquí los comerciantes bueno don Enrique frente a esta situación ¿cuál es la posición de los comerciantes? lo que más ha dicho es que el carro está pasando antes de las 6 de la mañana nosotros aquí llegamos a las 6 nosotros trabajamos hasta las 11 de la noche y el carro está pasando a las 6 antes de las 6 de la mañana aquí llevamos dos semanas que hemos tenido problemas con la basura vino la visita de sanidad y nos dijo ¿por qué tienen basura esto? entonces nosotros anoche tuvimos altos trabajos ayer hasta anoche hasta que yo estaba hecho la visión mía no allá no tuvieron que estaba prohibido colocar la basura no no porque si usted me la saca si usted me saca la basura hoy es miércoles usted me la saca anoche que el carro ya pasó por acá se la recogen antes de las 6 de la mañana usted no lo está diciendo pasa antes de las 6 porque él empieza a las 5 de la mañana media ayer yo saqué la basura porque la saca yo solo jugo y el barbao la trajo anoche un pechillo traje porque yo la saco ya anoche es mía bueno don Enrique es mía entonces don Enrique la recomendación para las empresas ¿cuál es? o sea que nos coloquen un horario que nos que nos coloquen un horario o nos pongan por la noche no por eso estoy diciendo el carro recolector sale lunes miércoles de empresa sale a las 5 ahora ¿qué está pasando a las 6? ¿por qué no coloco la basura yo allá al frente hemos recogido cantidad de porquería y ahí del frente yo es el que mantenía la cosa y esa cuadra está bonita es por nosotros los de la cuadra pero ahí recogemos basura podrida de todo de los vendedores ambulantes de todo y llegamos vamos al final de la misión y los dejamos con una nota del director Alexander López desde el centro de la ciudad quien nos ilustra cómo se está preparando el comercio de la ciudad en temporada de fin de año muchas gracias ¿qué tal amigos televidentes de Oro Oro entramos al mes de noviembre el undécimo mes y prácticamente en noviembre ya es la temporada de fin de año donde el comercio el sector empresarial se prepara a vivir una de sus mejores temporadas y quisimos salir a las calles del centro de Granada la capital del Ariar y con nuestro compañero Ciro para entregarles a ustedes un contexto de cómo se prepara la ciudad cuáles son las estrategias que se deben utilizar la norma establece que además de un buen muy buen servicio se debe pues tener unos muy buenos productos y pues de una u otra manera es la posibilidad para que el sector comercial y empresarial de la ciudad tenga de una manera importante una recuperación toda vez que se ha dicho que este año 2017 ha sido un año difícil por el sector agropecuario pero aspiramos a que en lo que resta de esta temporada en el mes de noviembre y diciembre el sector se pueda recuperar y por eso hemos querido salir a buscar la opinión a consultarle a nuestros comerciantes cómo se están preparando de cara a esta temporada de diciembre como todos los años volvemos con nuestra feria navideña y nuestra feria del juguete ya es tradicional aquí en Granada ya nos conocen somos el popular sótano saben que manejamos excelentes precios una gran variedad muy pronto daremos a conocer muchas promociones un gran surtido y como todos los años lo estamos esperando acá con la mejor calidad y la mejor atención digamos que que van a implementar ustedes digamos decoración van a hacer promoción como siempre un gran surtido los mejores precios y vamos a hacer concursos vamos a a dar premios ya estos días van a estar escuchando nuestras promociones para la gente de la diaria vengan aquí porque aquí ya lo encuentran todo y no hay necesidad de ir a Villa Bogotá si señor aquí manejamos un gran surtido muy buenos precios y pues la comodidad entonces no tienen que ir a buscar en otro lado tienen que ir hasta Villa porque aquí encuentran muy buena variedad muy buen surtido entonces los esperamos con todo el gusto para atenderlos en estos momentos estamos trayendo surtido para lo que es la ocasión de grados primeras comuniones confirmaciones y matrimonios ya en diciembre se trae lo que es la parte informal pero en estos momentos estamos con vestidos especiales para grados de universidad del colegio de bachiller y lo que son ocasiones especiales como matrimonio y primeras comuniones y confirmaciones ¿qué expectativas tienen ustedes de temporada de fin de año? pues el comercio en general estamos esperando que sea una temporada muy buena porque este año pues hubo impases pero estamos hemos estado bien gracias a Dios con buenas ventas y esperamos que sea una temporada muy buena ¿van a hacer decoraciones? sí siempre hacemos la decoración de la cuadra pagamos para que nos hagan promoción armamos paquetes para que las señoras tengan una promoción de un vestido con sus aretes su juego completo sus zapatos también hay ropa especial para gorditas que muchas veces van a cualquier otro sitio y no las pueden atender porque no tienen las tallas entonces nosotros nos estamos esmerando en esa parte en traer ropita para gorditas pues nos preparamos estamos muy pendientes en traer todo lo último en tendencias en bolsos en colores manejamos variedad de bolsos estamos también dispuestos a tener promociones y todo para que nuestros clientes puedan acceder al mejor producto y pues a comprar aquí el detalle de navidad para sus afines sus familiares entonces por aquí los esperamos bueno nos imaginamos que estaba pensando en una buena decoración ¿cómo va a decorar el negocio? claro sí señor estamos pensando en decorar con los colores que están en tendencia que son los dorados los verdes los rojos que nunca cambian de moda en navidad y pues pensamos innovar con algo bien bonito claro la invitación para todos nuestros oyentes nuestra querida gente del Ariari de todas las regiones cerca que vengan nos visiten acá en Granada se consigue ya mucha variedad en todo como pueden ver acá en carteras tenemos variedad para todos los estilos y los gustos marcas muy buenas muy innovadoras lo último en tendencia que se está dando a nivel nacional bueno acá en la Boutique Betos nos estamos preparando con nueva mercancía estilos vanguardistas además de ello vamos a manejar descuentos especiales para nuestros clientes también vamos a hacer decoración alusiva en nuestros tres almacenes y pues aparte ya tenemos sistemas de datáfono apartado y lo pensado es decorar afuera con pues serpentinas cositas que a los tanto a los niños como a los adultos sea alusivo estamos acá en Bicicletas Mille nosotros nos estamos preparando con trayéndole variedad a la gente bicicletas de temporada bicicleta importada nacional manejamos unos excelentes precios damos unos buenos descuentos le ofrecemos calidad buena atención buen servicio buena orientación esperando que toda la comunidad toda la gente del pueblo venga a comprar las bicicletas de navidad para sus hijos sus nietos ahijados primos bueno Adriana cuéntanos cómo va a ser la decoración pues la decoración acá pues como el local es tan grande el establecimiento es tan grande solo decoramos lo que es la parte vistosa del almacén la entrada pues porque pues implicaría decorar bodegas y todo no se puede solo decoramos la parte de adelante moñitos yo creo que este año vamos a tener arbolito de navidad bolitas algunos accesorios que se puedan pues bueno Alex muy buenas tardes la verdad sí nosotros nos estamos preparando acá sobre la carrera 14 sobre el sector granadino de una manera pues con las mercancías con muy buen descuento hacia la gente con ofertas para este fin de año ya que de pronto pues ha estado muy suave pero ahí nos hemos estado pues ayudando mutuamente con el comercio para dar una muy buena atención hacia la gente del Ariari y también con muy buenos descuentos hermano las expectativas siempre pues de hace de unos meses para acá eso ha estado muy suave pero no siempre con con el mayor positivismo que debemos estar nosotros los nosotros los granadinos siempre hay que estar de pronto a la vanguardia así hay que decorar hay que meter iluminación y ciertos detallitos que siempre pues de pronto uno sabe llevar acá sobre la zona del comercio después de escuchar a los comerciantes a los empresarios hombres y mujeres que saben hacer de este oficio una profesión pues entendemos la dinámica que se vive en el sector comercial en este caso principalmente en el centro de la ciudad una ciudad que se ha caracterizado por ofrecer servicios aquí a esos sectores llegan los habitantes de Fuente de Oro Puerto Lleras Puerto Rico Puerto Concordia hacia el margen derecha del río Oriari encontramos a San Juan Lejanías Meseta Vista Hermosa La Macarena todos vienen aquí ese es un nicho del comercio de la región del Ariari y con esta expectativa pues los comerciantes auguran una muy buena temporada un muy buen cierre de temporada y el canal Oro Oro pues estará acompañando este proceso ya no es necesario ir hasta Villavicencio o dirigirse hasta Bogotá aquí encontramos muy buenos productos y excelentes servicios entonces la invitación es para que seamos solidarios con el esfuerzo que hacen nuestros queridos comerciantes de la ciudad de Granada además queremos anunciarle que hacia el 16 de diciembre el canal Oro Oro con el apoyo de los empresarios y el comercio tiene proyectado la realización de un gran trasnochón un gran trasnochón de las pulgas en este sector para congregar y para incentivar también un poco la dinámica comercial de esta ciudad estaremos entonces con estos informes acompañando este proceso en la temporada del 2017 2017